El Beto Bárcico, así recibe, tiene Soñora por la derecha, Saturno está acompañando a la Articochea, es el que está tapando. Soñora, Saturno, la paré con Soñora, la paré con Saturno, sigue Saturno, por adentro está Diego Latorre, otra vez Soñora, ya está el Beto Bárcico, Latorre, Latorre, Luis Villarreal. Aquí está, Soñora, Saturno la pide, la tiene Saturno. Soñora se acerca para marcar, Miguel Saturno que acompaña, construye, intenta construir una pared, es la Articochea, Soñora. Otra vez Saturno, Soñora, Márcico y Latorre, los únicos, dos metidos por ahora, le va a quedar para Villarreal, que no, sí, que juega para Soñora. Soñora, el rebote y ya la tiene Mora. Soñora, quizás la última ocasión de este primer tiempo para Boca Juniors. Márcico que quiere, Caballero que cubre en el banco, acompañando al Uruguayo Tabárez. De 12 a 16, Herrera, Marquesini, Pico, Rentera y Cabaña. Faltan ataques de Ramos sobre Soñora, tiro libre para Boca. El potro en el arca, Resteri también, Ramos que no llega, había despejado, en el equipo que dirige Oscar López. Sí, señor, es Suárez, porque Caballero está reñando, ¿eh? Sigue Ramos, sigue Ramos, la tiene ahora el Vasco, la Articochea, este es la Articochea, el potro solo por adentro que está militadísimo, toca. Pucha turno que no podía, Míguez fue el de la Palomita, el Articochea que no. El Chicho es Soñora, y para la zurda, ¿eh? Soñora, allí está luchando Pico, Barrios y su chilena. Soñora, aquí está la torre, la torre humilla, la torre, el rebote, Pico, gol. ¡Gol! Aquí se viene Soñora, Boca busca el segundo gol del partido, pégale Chiché. En la colita de Resteri rebotaba. Por la Articochea. La pelota la sigue teniendo Boca con Villarreal y ahora con Soñora. Márcico por adentro, Saturno que llega, Saturno que quiere, Boca busca el segundo, grito de gol. Allí viene la torre, la torre, justo. Resteri, le regaló la pelota a Soñora. Pico, Villarreal, Pico, se acerca a la Articochea. Soñora, la torre está en posición adelantada, Píguez. Ramos y Domínguez por adentro, Soñora marca, Soñora que gana. Aquí está Pico, Soñora que está con Míguez. Soñora, Márcico, de lujo y de memoria para Soñora, ojos en la nuca en esta jugada al Beto. Allí está Soñora, se viene Pico, Márcico para adentro, la torre también, Cabañas que llega. La pelota que se va, saque desde el arco. El Potro y Juntini una vez más. Soñora, Javier, terminalo, hermano, por favor. Bueno, gracias querido. Señoras y señores, Boca ganó en Corrientes. Luis, Soñora, hay un partido realmente muy difícil y qué victoria importante frente a Mandillú. Realmente una victoria muy importante para nosotros. Imagínate, con estos dos puntos, estamos ahí en la punta casi, ¿no? Y bueno, esto es una descarga para todos los chicos, ¿no? Porque realmente nos rompimos todo, estamos todos en la cancha. Te pedí a Soñora que la tengas más, pero estuviste marcando, subiste, aportaste en la ofensiva. ¿Es lo que trabajaste en la semana? Sí, realmente es lo que estuvimos trabajando en la semana, es lo que me está pidiendo el técnico. Y bueno, creo que hoy lo cumplimos. ¿Este es el Boca que quiere Tabárez? Sí, yo creo que este es el Boca que quiere Tabárez, el de toque, el de juego y el de mucha garra, ¿no? Diego, te llevaste el premio Chamigo por ser la figura de este partido, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y lo voy a compartir con todos los amigos. Gracias. Gracias.